¡Hala, tal vez! Esta es, ustedes conocidos para en la zeitração oculta y tal. Mara, no hay que decirles que no les da mirar de esto, pero, si no les da mal en un lugar, ¿no hay que decirles? Claro, ¿no hay que decirles que fueron estos buenos los cuales se les da a sus ojos? ¿Se va a hacer más de ellos porque se les da mal en este cacho? Porque ustedes de los cuales dicen que cuando tienen un cinturón o no tienen un cinturón, se les da mal en esta noche, no hay que decirles. Pero, miren, todo bien estado, pero ya tengo dos caras. ¿Ves? Por favor, ya necesitaba la familia, que escribió un mensaje mío al que le damos acá, que necesitaba mañana. ¿Verdad, papá? El tamaño de los chicos, que le damos un niño. Por el final, yo voy a decir tu madre. Papá, mamá, necesito el libro de la hermosa de la casa. Papá, mamá, necesito el libro de la hermosa. Gracias. ¡Muy bien! En el caso del sueño, el hijo de los abandos antiguos no pasó la alegría. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A tu abuela! ¡Gracias! ¿Qué estás diciendo? Vija, pues usted va a hacer una mejora de trastes, y si no me crees, la voy a hacer la familia de tu dedo. ¿Cómo se hace? Veo claramente con mi hija, cuando es que se va, este tema es uno, no pienso, te cuesta en su hija. Veo, pero este es el mejor, a la hora de la semana. Juanita, es tu hija, dice, ya está, te cuesta en su hija. Quero conmigo, Frank, siempre hay padre. Me voy a hacer una señal, me va a hacer una mujer en su hija, pero tenía que ver como nada, me dice. Lógicamente con el Mickey, yo sé ¿b岔? Yo tenía había hombre, el League, de América, con el h Buddy. Ayer, desde su�PLI, yo recuerdo mal después... Volví a mi новas cosas, Teddy. Jodidamente le decían nada, por el mejor, con los verdaderos... Pero vamos a estar aquí con los brazos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No fue! ¡Sí bien! ¡Sí, sí! Sí, 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 sí! ¡A mí me gusta la vida! ¡Está exactamente igual que las dos solas noticias! Se lo dije cuando viene notifico que el discurso recuerdo y anteriormente también al estado en donde se afunda realmente... es muy grande. Y qué maestra, sinceramente puedo decir que ella logró y ya se opinia, y yo no se le continuara con una matemática. Siempre atenta y después se escuchara a este grupo de chicos de doce años que se llevaba la vida a los delante. La vida más cariño es yo, y esta frase muy poco fue mi compañera y nuestra que viene fue la delicia. Trabajar con todos fue un placer. No solo con su profesionalismo, su compromiso, su dedicación al trabajo, sino porque simplemente es una gran persona, que se brinda de lleno, que nos entiende, que regala palabras de aliento y pone la oreja en el caso de que son un chico de nada, como acá que los leyes. Pero quiero decirles que aquí en esta edad, hace 23 años de mi vida, 23 años inolvidables, y este llegó a ser mi segundo hogar. No sé si se formó mi primero, porque acá también se fue el honor de que se criaran y se formaran mis dos en la reunión. Acá hay maestras que han sido, aparte de mis compañeras, las maestras de mis hijas, que muchas veces faltaban a los dos turnos, en esta escuela, porque no teníamos bien detrás. Acá quedaba doble, pero pobre no lo llevo de eso. Me lo llevo de las cosas y los proyectos que hemos vivido juntos. De mi compañera otra, y de mi compañera, mi hermana, con la que confiéramos tanto... ...